La intervención de la empresa Tropigas ha causado suspicacias en algunos sectores. El gobierno ha dicho que esta medida fue para garantizar el abastecimiento y el precio del producto. 11 Noticias realizó un recorrido por las distribuidoras para conocer cuál es la posición de quienes están más cerca de los usuarios. La empresa ha estado trabajando de una forma continua y siempre hemos estado llenando de una forma normal. Prueba de ello que yo no he desatendido a mi clientela, siempre la he estado zona franca, comedores y siempre las estoy atendiendo de forma normal y rutinaria. Si la cooperación de todos los trabajadores de la Tropigas, como han dicho, es positiva, espero que no, que esto venga en mejoría para el consumidor. Los distribuidores de Tropigas esperan que las autoridades del INE y la nueva comisión interventora les permita trabajar con normalidad y los beneficios se trasladen a los usuarios. Nosotros esperamos que nos dejen seguir trabajando como lo hemos estado haciendo a través de años con la empresa Tropigas de Nicaragua. Esperamos de que no nos pongan trabas como siempre nos ha puesto. Pues INE, que últimamente INE no sé por qué se ha tomado en contra de la empresa, en contra de nosotros, pues, Tropigas de Nicaragua. ¿Por qué no eso en contra de las otras empresas? Espero que con esta situación, con esta acción que está tomando, den un respaldo más positivo a nosotros los distribuidores, ya que somos la cara del consumidor. Porque todo consumidor a nosotros nos reclama, entonces somos la cara de una empresa de la Tropigas. Entonces esperamos mayores beneficios para el consumidor. Aunque se muestran confiados que la intervención de Tropigas no perjudique la distribución y se garantice el abastecimiento del producto, la mayoría de suplidores dijeron no estar conformes con la acción del ente regulador. Una empresa que tiene 50 años de estar en este país, pues, y le pase eso de una forma que yo creo que no fue la mejor manera, no, no, para mí no. Los detallistas de Gas Licuado agregaron que la intervención de la empresa causó preocupación. Sin embargo, creen que es necesario dar una muestra de confianza al gobierno y esperan que el decreto...